Hola a todos y bienvenidos a mis favoritos del mes de agosto, esta es la tercera vez que he tenido que grabar este video así que discúlpenme, discúlpenme que no tuviera un video entre semana, pero bueno, tuve una serie de fallas técnicas y no importa, aquí ya estamos y esperamos que la tercera sea la vencida debo confesarles antes de empezar que este maquillaje grabé el otro día y le subí a Instagram que iba a subir los favoritos pero fue el día que el video estaba dañado y traía unas pestañas padrísimas con este maquillaje pero hoy de verdad no traía ganas de traer pestañas, entonces díganme si quieren un tutorial de este look a mí me encanta y yo creo que les va a encantar sobre todo ahorita porque es más otoñal así que si les interesa denle like a este video y déjenme en los comentarios la verdadera tutorial del maquillaje que traes así yo ya sé que ustedes quieren verlo y hacérselos próximamente voy a comenzar mis favoritos con mi desmaquillante favorito, es nada más y nada menos que aceite de olivo extra virgen ustedes saben que mi desmaquillante favorito de todos los tiempos es el desmaquillante sólido de The Body Shop pero de verdad parece que cada vez que voy no hay o no han traído o ya se vendieron todos entonces ya me fue a desesperarlo y me fui y me compré al super esto este es extra virgen, es de la marca Philippe Poverio eso no importa tanto la marca, nada más si se van a estar desmaquillando con aceite de olivo busquen un aceite de un poquito mejor calidad, no necesariamente el más genérico que se encuentren estos son 500 mililitros, cuesta 80 pesos y esto me va a durar fácilmente 6-8 meses entonces dije, ay ya, perfecto, ni gasto tanto y es una manera un poquito más natural de desmaquillar mi carita voy a seguir hablando de cuidado para la piel, este de aquí es mi suero hidratante antiarrugas de manos que curan es un suero, este aquí dice revitaliza tu cutis, suero nutriente antiarrugas, tonifica y reafirma tejido son 70 mililitros, este me hizo el favor manos que curan de regalármelo vieron el haul y si no lo vieron les voy a dejar el link por aquí y en la caja de info esto es lo que más he estado usando de todo lo que me enviaron y tienen cosas padrísimas de las que me enviaron, díganme si todavía quieren ver reseñas sobre esos productos de manos que curan sin embargo yo sí creo que este ha sido mi favorito los últimos dos meses se me olvida mencionarlo en mis favoritos pero es un suero que me encanta sobre todo, sobre todo de día me gusta mucho porque es muy 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 delgadito pero es súper hidratante huele bien rico, no sé si es realmente antiarrugas porque no lo he usado más de 6 meses, ¿no? pero lo que sí les puedo decir es que es mega hidratante, no te deja la cara grasosa y se absorbe muy muy rico a la piel para bases de maquillaje he estado rotando entre mis bases más humectantes y son estas dos, esta es mi MAC Mineralize Moisture Foundation que es la que estoy utilizando el día de hoy y mi Revlon Age Defiant que también es una base un poco más del lado humectante ustedes saben que mi piel es mixta pero con tendencia a ser seca ahorita de verdad el aire en Guadalajara se siente como que es más otoño que verano todavía hay lluvias, todavía hay calor, hay humedad pero se siente como más fresco entonces mi piel tiende a ponerse más sequita y cuando traigo maquillaje se puede craquear entonces por eso utilizo estas dos por si a ustedes les interesan, estas bases tienen un acabado muy similar son bases de cobertura media, son luminosas sin ser brillosas dejan un acabado así como aterciopeladito, luminoso no traigo nada de iluminador el día de hoy, todo esto que ven aquí es la base y esta de Revlon es muy parecida a esta de MAC pero es mucho más económica si les interesa mis tonos son NC37 en MAC y Medium Beige en Revlon para labios he estado utilizando todos los que compré en mi último haul de supermercado de los de Maybelline que tienen este empaque y los de Revlon que traen este empaque pero el que más más he estado utilizando ha sido el nude que traigo el día de hoy este es el de Barely Bloomed y es este nude como rosita a mí, ya lo he mencionado antes, me gustan mucho los nudes que no me hacen ver como enferma este, digo, si es un fashion statement pues está padre pero para la vida diaria siento que asusto entonces me gusta mucho utilizar este y encima me gusta utilizar un gloss de MAC que tengo años con él y ustedes saben que no soy gran fan de los gloss pero por alguna razón este último mes lo he estado utilizando mucho es este que está aquí, el tono es Nectar y me gusta que es un gloss nude rosita pero que sí tiene color, yo ya me urge que sea otoño, no sé por qué y he estado utilizando mucho sombras que para mi gusto son como más otoñales sobre todo he estado utilizando estas sombras mate esta es la paleta Matte Eye de Too Faced yo sé que Too Faced ha sacado las Chocolate Bars y Urban Decay y traen todas, muchísimas paletas súper padres, Anastasia, Kat Von D pero a mí estas se me hacen unas clásicas buenas sombras mate porque son súper súper suavecitas, se difuminan súper fácil sobre todo si van iniciando con maquillaje y no tienen las brochas así como que más increíbles para difuminar estas las pueden hasta difuminar con los dedos es ridículo lo sencillo que es usarlas y tiene como una buena selección de colores muy otoñales para mi gusto lo último que les voy a mencionar van a ser dos libros de maquillaje y son estos que tengo aquí este de aquí es Everything Eyes de Bobby Brown y este de acá es Maquillaje de Michelle Phan no voy a hablar muy a fondo de estos libros en este video porque creo que se merecen un video separado díganme qué opinan y si quieren ver el video por separado se los hago y también con algunas compras que he estado haciendo en librerías los últimos meses pero lo que sí les puedo decir es que por ejemplo este de Bobby Brown de Everything Eyes bueno está en inglés, eso es un punto importante pero creo que es un libro diseñado como todos los libros de Bobby Brown para que cualquiera lo entienda tiene diagramas y observaciones en las fotografías o en los dibujos que visualmente explican perfectamente bien qué es lo que quieres tú lograr en cuanto al de Michelle Phan les tengo que decir que estoy como gratamente impresionada este libro si van iniciando con maquillaje y tienen 12, 15 o 70 años no importa, es un libro muy amigable para quien quiere como solo esas bases no tiene nada demasiado extremo, demasiado como complicado, complejo que necesiten cosas específicas para lograrlo habla desde sus inicios en su carrera de hacer videos en YouTube de cuando estudiaba, de antes de que existiera como este boom de la belleza en YouTube habla de cuidado de la piel, habla de básicos de maquillaje y llega un punto en el que abarca cosas padres como contornear, transformaciones pero también tiene tips para cuidado de la piel, para cuidado del cabello hasta tips para vestirte, habla mucho de qué te pones para la escuela para ir a una entrevista ambos libros tienen cosas muy padres pero muy distintas entonces díganme si quieren un video al respecto quiero mencionarles algo súper súper rápido este mes va a ser un poquito diferente quizá esté subiendo más videos entre semana trataré de estar subiendo alrededor de tres videos a la semana sino pues los clásicos dos porque me voy a ir de vacaciones 10 días me voy del 25 de septiembre al 5 de octubre a Colombia entonces ahí viene mi pregunta si alguno de ustedes o alguno de ustedes ha viajado a Colombia o alguno de ustedes que está viendo es de Colombia díganme dónde visitar, a dónde ir, a comer, a divertirme, a salir de noche a ir al teatro, a parques, lo que sea que me quieran compartir museos voy a estar en Bogotá, Medellín y Cartagena de Indias entonces ya me organizaré como durante el mes para ver cómo le voy a hacer para subir videos esos días pero por lo pronto si ustedes tienen alguna recomendación porfas, porfas déjenmela en las cajas de comentarios porque estoy muy emocionada por mi viaje y pues sí, espero que este video les haya gustado les platicaré más a fondo, a lo mejor en un video futuro en cuanto a la ida a Colombia y esas cosas pero pues sí, esto es todo por mi parte muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo Bye!